Bueno, todo empezó más o menos así Vi el amor en tu mirar Vi ese águila volar Vi el ocaso caer en paz Vi un adiós que hizo llorar Vi el amor en tu mirar Vi ese águila volar Vi el ocaso caer en paz Vi un adiós que hizo llorar Las sombras de gente Que avanzan con ansiedad Crucigrama de capital Millones de hipócritas Pero vi el amor en tu mirar Vi ese águila volar Vi el ocaso caer en paz Vi un adiós que hizo llorar Hay muchos motivos Para querer la libertad Crucigrama de capital De tanto vicio en general Las sombras de gente Que a otros sus migajas dan Se cruzan sobre el basural De tanta vida marginal ¡Gracias! 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 Vi el amor en tu mirar, vi ese águila volar Vi el ocaso caer en paz, vi un adiós que hizo llorar Vi el amor en tu mirar, vi ese águila volar Vi el ocaso caer en paz, vi un adiós que hizo llorar Vi el amor Vi el amor Vi el amor Vi el amor Vi el amor